Bueno señores, bienvenidos, estamos en la sexta, estamos en la sexta, esto está a punto de comenzar, esto está a punto de comenzar, el griterío aquí es grande, además está sonando la música a tope, a punto de comenzar, va a jugar Nikolic, sustituyendo a Skravitz, que está lesionado, es un hombre que está lesionado y era un hombre interesante para ellos, porque es un jugador, en fin. Y la baja, la confirmación de la baja de Felipe Reyes, también confirma la mala impresión que nos llevamos en el partido con Japón, después de la prueba, no tenía cara de que aquello había salido bien. Bueno, bueno, va a comenzar el partido, bienvenidos al club, a este punto básquet 2006, estamos en la sexta, porque la vida puede ser maravillosa. Y en España el quinteto normal, el habitual, con Gasol Jiménez, Carvajosa, Navarro y Calderón. Ese salto entre Mielicek y Gasol, se estaba atando los zapatos, primer balón en ataque, por ahora la selección española. Porque no somos supersticiosos, sino... Ahí está jugándola, jugándola en ataque, digo, para la selección española, no, para la selección serbia. Y fíjate, Calderón se encarga, en vez de Navarro, que parecía igual lo más lógico, Calderón, en principio se encarga de Rakosevic, que ha sido el mejor jugador de Serbia y su gran anotador. Esto empieza bien. Mr. Katerin, esa primera canasta. Ahora le tiene Navarro, igual ha sido por un cambio de hombre. Ahí, vamos a ver, ese balón en ataque para Rakosevic. Rakosevic que casi pierde el balón, ahí jugando, jugando, jugando en ataque a la selección serbia. Ahí, bueno, vamos a tomar a Pincho de Meluza. De Paula, soy la bota de defensivo falta. ¡Oh, mira, Pincho! Espectacular, ¿eh? Pincho y la falta luego tonta esa de decir, me ha metido un Pincho, tira un castañán a castaña y luego... Está bien, es una cosa, Juan, que es un chido muy maduro, inteligente, es una cosa que hace en esas primeras jugadas, ¿eh? Como marcando territorio, ¿no? De decir, cuidado, aquí estoy yo y te va a costar. Como veis, todo el bandido saltó rápidamente a firmar la acción, casi hasta el policía. No, es que Milicic, Milicic es un hombre importante, claro. Se le ha escapado el balón a Gasol. Se le ha escapado el balón a Gasol. Torcero para la selección española, viviendo la magia del básquet. Ahí está, jugándola en ataque. La selección serbia, tenemos a Milicic, Milicic con el balón. Uy, como ha empezado esto. Se la quería dar a Abdalovic. Sí, sí, esto está un poco fuera de... Se la quería dar a Abdalovic, balón de banda para la selección serbia. Ahí, ahí, jugando el combinado serbia. Serbia y Montenegro, balón en ataque para que juegue Abdalovic. Abdalovic con el balón, jugando ese balón en ataque con problemas muy espesos. El ataque de la selección serbia. Otra vez el balón para Abdalovic. Abdalovic con el balón. Ahí la jugada, el rebote para Mr. Caterin. Calderón, Calderón, Calderón corriendo, falta personal clarísima. Hay, 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 hay que hacerles correr, hay que hacerles correr. Sí, sí, clarísima la falta personal. Jorovic, falta personal de Jorovic. Balón en posesión de la selección española con Carlos Jiménez. Carlos Jiménez jugando para Mr. Caterin, Calderón. Ahí está jugando la garbajosa. Balón para Jiménez, lanzamiento de Jiménez, no entró. El rebote defensivo va a ser para Serbia. Está jugando ya la selección. Serbia, ahí tenemos a Rakocevic. Rakocevic con el balón. Ahí, lanzamiento de Rakocevic, canasta. Mucho fácil, Rakocevic. Canasta de Rakocevic. Rakocevic en su línea va, él lleva el peso anotador de esta selección. 20 puntos casi por partido. Ahí tenemos la pelea, la lucha por ese balón. Se la va a llevar Mr. Caterin. Mr. Caterin para Pauka, eso ahí, canasta. Y falta. Este, canasta. Sí. Qué bien, qué bien ha votado, ha protegido, ha cargado con el cuerpo para quitarse del posible tapón de su hombre. Falta de medicina. Vamos a ver el tiro adicional para Gasol. Lanzamiento de Gasol. Y convirtió 5-2 en el marcador. Posesión de balón en ataque para que juegue. Para que juegue la selección Serbia. Ahí estamos con ese balón en ataque. Vean, lanzamiento de Ciorvic. Ese balón que no entra. Juega Navarro, Navarro con el balón. Ahí está jugando la Navarro, fuera de la línea de tres puntos. Navarro para Mr. Caterin. Caterin, ahí jugándolo a Calderón. Calderón con el balón, buscando un puesto en los cuartos de final. Canasta. Y podría ser tiro adicional. Sí, todo un clásico. Esta canasta por la derecha. 7-2. Ahí tenemos el mejor Caterin de la liga, de la NBA. Haciendo bandejas, sirviendo bandejas ahí. Espectacular, Caterin. La ventaja para el equipo español. Posesión de balón, lanzamiento, más lanzamiento. Una vez más, ¿no? De Nicolich, Goran Nicolich. Sí, sobre todo porque tenía un hombre mucho más bajo que él y tenía que haber buscado quizás un acercamiento a Canasta. Jugará con estudiantes. Goran Nicolich. Duque. Nuevo fichaje para estudiantes. Nuevo fichaje de estudiantes de Goran Nicolich. Lo anunciaron durante el torneo de Singapur. Y ahí está el año que viene con el estudiante. Luego le criticaba a su banquillo que no hubiese posteado al tener un profesor como Navarro, mucho más bajo que él. Estamos ahí con el ataque. El ataque de Rakocevic. Lanzamiento de Rakocevic. Ese balón que no entra. Los serbios no ven canasta. No ven canasta. Balón para Garbajosa. Garbajosa con el balón. Jugándole al ataque en la selección española. Ahí está jugando Garbajosa. Balón para Pau Gasol. Este para Mr. Caterin. Viviendo la magia del básquet. Aquí buscando un lugar. Un lugar en los cuartos de final. Tiempo muerto Serbio. Tiempo muerto Serbio. Que Calderón. Tú es que has pasado mucho tiempo en la NBA. No tengo la menor duda. Yo tampoco tengo la menor duda que base en el sentido amplio de la palabra como base es mejor Calderón que Chris Paul. Y espera a la final y te lo demostraré. Muy bien. Vale. No pueden penetrar. En el tiempo muerto salimos al tiro. Ponemos una mano. Intensidad es la palabra. Intensidad. Claro que sí. Nosotros estamos aquí. Llevamos todo el día. Retransmitiendo básquet. Este es el cuarto partido que hacemos. Más intensidad imposible. Ahí, 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 ahí. Ahí está jugando Landalovic. Balón dentro. Ahí va. Madre mía. Vaya, vaya, vaya. Sí, vaya todavía. Vaya, todavía. Vaya, Pardito. Oye, muy bien, ¿eh? Es que Pardito ha empezado a jugar, ¿eh? Sí, sí. Milichick está. Vamos. Sigue así, chavalito. Vamos. Vamos a ver ese balón en ataque para Mr. Katerin. Calderón. Calderón con el balón. Ahí está jugándola. Posición de balón para Navarro. Navarro jugando el balón para ET. Ahí tenemos a ET. Gasol con el balón. Gasol. Gasol. Eso me llama lo mío. Se llama Pincho, ¿eh? El pincho fue sensacional, ¿eh? Realmente extraordinario de Milichick. Balón en ataque para Rakosevic. Rakosevic con el balón. Ahí jugándola, jugándola para Milichick. Canasta de Milichick. Canasta. Cabra es de su alma. Bueno, me he callado, ¿no? 9-4 en el marcador, más 5. No va a tener igual, debería, Pau, buscar un poquito más de espacio para poder sacar ventaja de su velocidad. Calderón. Lanzamiento de Calderón. Muy bueno. Genial. Mr. Katerin, extraordinario. Chris Paul. Anda, por favor. 11-4 en el marcador. Posesión de balón para Atalovic. Atalovic con el balón. Si esto es cuestión de gusto. El requeado en que también. Ya está. ¿No? Es cuestión de gusto. Se están jugando todos los balones. Regalito, regalito. Todos los balones. Sigue, sigue. Posesión para Calderón. Si cada 4-5 mete uno. Es que el juego de ataque de Serbia está muy basado en Rakosevic y en Milicic. Bueno, estamos ahí, estamos ahí con ese balón en ataque para Calderón. Calderón con el balón. Ahí está jugándola, jugándola la selección. La selección no fue bueno ese ataque. El balón jugado ya por parte de Serbia. Ahí tenemos a Atalovic. Atalovic con el balón. Lanzamiento de 3. No se lo pone en taques, Juanma. Bueno, por en taques te digo 2 de 11. Sí, sí, sí. The Zone of Bars. Bueno, en esta fase del Mundial ya todas las familias de los jugadores han venido aquí a animar a sus hijos, como por ejemplo el padre del terror de Japón y de todos los equipos, Agustí Gasol. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Aquí está Samboy. Bueno, es curioso tener aquí a los dos hijos, ¿no? Sí, es curioso. Una alegría para todos, sobre todo para Marc, que ha sido una cosa inesperada. Todos muy felices y principalmente él, claro. ¿Cómo está viendo a España? Lo veo muy bien. Mentalmente está muy bien. Es un grupo muy unido y creo que con una calidad fuera de duda. Muy bien. ¿Llegaremos al día 3? Seguro que sí, seguro. ¿Con su hijo por delante seguro? ¿Con mi hijo o sin mi hijo? Yo creo que esta selección es mucho más que... Canasta del Calderón. Canasta del Calderón. Estamos en 13-4 en el marcador. 4 de 4. Calderón, 8 puntos. Concesión de balón para Serbia. Balón en ataque para que la juegue Popovich. Ahí, ahí, ahí. Rakocevic. Rakocevic con el balón. Rakocevic. Que no mete ni una. No mete ni una. Falta personal de Carlos Jiménez. Y realmente es espectacular. Ha acertado Mel a Talovic, ¿no? Sí, ha metido a Popovich. Ha intentado a Talovic, que luego jugando con la selección serbia no se parece nada. Nada. El jugador de Pamesa Valencia. Está más pendiente de buscar a Rakocevic que de hacer jugar a su compañero. Sí, eso dicen, ¿no? Que el tío está obsesionado siempre en buscar a este... A Rakocevic. A Rakocevic. Y bueno, y a ver si Popovich... Bueno, a ver si Popovich lo hace peor todavía que a Talovic. Ahí tenemos a Popovich. Balón para Rakocevic. Rakocevic. Ahí, jugándola en ataque a la selección serbia. Con zona a la selección española. Sí, sí. Va cambiando, una, tres, una, dos, tres. Vemos ahí el ataque, lanzamiento, canasta, mi señor. Bueno, ahora sí. Algunas tienen que meterse. Ahora enchufó, ¿no? Ahora enchufó Nicolich. Goran Nicolich. Y lo que está haciendo Calderón está muy bien porque, fíjate, ni Garbajosa ni Juan Carlos Navarro han conseguido todavía tirar. Y Pau está teniendo muchas dificultades. Falta personal. Se enfada. Con lo cual alguien tiene que desatascar un poquito el ataque, ¿no? Eso lo lee muy bien Calderón. Eso que Navarro todavía no ha prácticamente eranchado él, le está claro. Falta de Francocevic. Y Garbajosa que le gusta al principio, sus triples y tal, igual. Es que no ha tirado a canasta todavía. Ya está, está cerrado. Ya llegará el turno de todos, ¿no? Sí, pero que eso también es una faceta del base, ¿no? Desde leer esas situaciones y decir, pues, como hizo el día Alemania, ¿no? Veo que tengo problemas, que tengo tal, que Pau tiene dos faltas. Y este es el momento en el que se necesitan mis puntos. Tenéis que ver la cara de Calderón a susto de lo metido que está el día en el partido. Ese balón, ese balón que no ha entrado ninguno de los dos tiros de Gasol. Posición de balón para Popovic. Popovic con el balón. Ahí está jugando, jugando, jugando ese balón. La selección Serbia. Balón para que la juegue. Nikolic, Nikolic tratando de meter el balón para Milic. Bien ayudado, Pau. Vaya piedra, madre mía. Vaya porcentaje de tiro, ¿no? Esta zona que estamos viendo hoy se ensayó en el partido contra Japón. Estamos ya en 3 de 15. 3 de 15, madre mía. 3 de 15. Ahí se equivocó. Buen rebote. Y tiros libres para Gasol. Tiros libres para Gasol. Buen rebote. Es que además en esas entradas, si Calderón supera a su defensor, obliga a Milic a salir al tapón. Y entonces Pau se puede colocar bien para el rebote ofensivo. Con 3 de 15 para ir ganando por alguna diferencia más, ¿eh? Mayor, ¿eh? Sí, es que España tiene esta, este 25 habitual en el primer cuarto, en este no lo vemos. De momento, porque nunca se puede decir, ¿no? Ya es difícil, ¿no? Estamos a 2'46", pero... Sí, bueno, pero tenemos aquí a unos metralletas tipo Navarro, que no está y de repente aparece y... 15-6 en el marcador. Y viendo la magia del básquet, estamos en la sexta. Una zona impresionante. La vida puede ser maravillosa. Entramos ahí con Bumbrú y Rudy. Ahí Milicic, lanzamiento de Milicic. Y sigue. Son 3 de 16. Es espectacular, ¿eh? Y Milicic, una de 8. Una de 8. Imagínate. Ahí tenemos a Calderón. Balón para Gasol. Gasol jugando para Navarro. Navarro, vamos a ver qué se inventa. Navarro se la va a jugar en cualquier momento. Balón para Calderón, lanzamiento de Calderón. Es que el pase ha ido demasiado bajo. Sí. Ha tenido que hacer el esfuerzo de cogerla de abajo. De abajo, de subirla, ¿eh? Balón en ataque ya para la selección. Serbia. Tenemos el balón jugado por parte de Milicic. Milicic con el balón. Balón, balón, balón. Balón, balón. 15-8. Así no se gana un partido. No, no, no. Si cada 5 mete una, está bien. Balón para Calderón. Calderón jugando para Navarro. Navarro, lanzamiento de 3. Ese balón que no entra. El rebote para E.T. Lanzamiento de Gasol. Otra vez el balón para Mr. Caterin. Jugando la selección española. 15-8 en el marcador. Viviendo la magia del básquet. La sexta, porque la vida puede ser maravillosa. Vaya día, vaya día. 26 de agosto del 2006. Tenemos más que dago. Lanzamiento de 3. Ese balón que no entra. Y posición para Pogovic. Falta personal de Navarro. Sí. Un poquito peso el combinado español. Sí, sí. Es que claro, es que de su trío base anotador, tanto Navarro como Garbajosa están fríos y están a cero. Y además, las dos últimas acciones que han hecho es de jugador que no acaba de encontrarse. Entonces, han forzado los dos, las dos últimas situaciones para intentar meterse en el partido ofensivamente. Ahí ya están los cambios, ya se han sentado... Y Rudi lo está haciendo muy bien, ¿eh? Sí, ya está en el grupo. Rudi es el tercer anotador, el cuarto anotador de la selección española, ¿eh? Y no se ha sentado Carlos Jiménez. Y Navarro, balón para la selección española. Vamos a entrar en la recta final, vamos a entrar en el último minuto. En Tokio. Y aporta muchas cosas, ¿eh? También el rebote, se está entre los que más rebotes coge, ¿eh? Y hoy puede aportar en defensa, si se empareja con Rakosevic, que lo mejoraremos, está todavía a dos puntos. Estamos ahí con Gasol, Gasol jugando para Mumbrou. Ahí tenemos a Rudi, Rudi con el balón. La está pidiendo ahí Gasol, Gasol. La va a sacar Mumbrou. ¡Qué sacado, qué sacado! Espectacular el triple de Mumbrou. No confundir con Mumbrou, que se iba a la guerra. Este es Mumbrou. Este es Mumbrou. Este, así como está en la selección, saliendo y haciendo eso, ocupando el puesto de supertirador. Oye, con la canasta, con la canasta. Con la canasta que ha metido Popovic. Y España que está dando una falta del bonus, por lo cual podrá defender a muerte la última posición sin dar tiro en duda. 18-10 en el marcador, últimos segundos. Ahí tenemos a Calderón. ¡Qué gran jugada! Se lo lleva cada vez. Las mejores bandejas, sin duda alguna. Ahí, ahí. Ese balón en ataque. Ese balón en ataque. Para Rakosevic. Falta. Falta. Ha pitado. Cómo se ha librado. Estaban cantando desde el banquillo. Vamos a hacer una falta. Entre la Margasol. Sí, va a entre la Margasol. Es que España no estaba en el bonus, son las ventajas de no hacer falta. 10-10. Sienta Gasol. Sí, a protegerle. A protegerle. Quedan 12 segundos. Una única defensa. Pues bueno, lleva una falta que no cometa la segunda. Ahora es cuando no hay que hacer falta. Ahí estamos. Últimos segundos, últimos segundos. Lanzamiento de Nikolic. Bueno, buena defensa. Buen lanzamiento. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ahí se acaba. Se acaba la primera parte. Se acaba la primera parte. Con este marcador, 20 para España, 10 para Serbia. Bien, las cosas van bien. Van bien, 10 puntos de ventaja. Lo más positivo es que jugadores todavía prácticamente que no han empezado a jugar de España. Y España lleva de diferencia 10 puntos, ¿no? Sí, espérate, está muy contentado en Calderón, 10. Calderón, 10 y Pau, 5. Claro. Y el resto, tres puntitos de Mumbrú y dos de Carlos Gémele. Y ahí se acaba. Un poquito el resto del equipo, la ventaja se puede ampliar. Bueno, pues se va a poner el balón en juego. Para la selección española va a Calderón Brú. Brú. Para, la verdad, el esfuerzo defensivo, 10 puntos, ¿eh? 10 puntos Serbia en 10 minutos, ¿eh? Está bien, está bien. Haciendo un 5 de 18. Valido balón para la selección española. Sonido, Guas. Sigo vibrando aquí con los familiares de los jugadores. En este caso, con Alfonso Reyes, padre de Felipe. Que, bueno, en este caso vuelve a estar su hijo, que aún no está recuperado. ¿Cómo le ha visto de ánimos estos dos días que usted lleva aquí? Es de ánimo bien, pero lo que siente es no poder ayudar al equipo. Y cuando le pregunto qué pasa es cuando... Podría caer mejor. Cuando ese podía caer mejor, pues le expresa todo. Le gustaría ayudar al equipo. Pero le queda poco, ¿no? Sí, parece que sí. Pues que aquí le veamos y que ayuda a la selección. Que seguro que siempre va bien Felipe. Gracias. Bueno, ahí estamos con el triple. Que triple, fantástico de Rudy. Ahí viene el mallorquín, ¿no? Una bandeja que la falló. Sí, sí, sí. Porque se fue fuera y valiente la metió, ¿eh? Síntoma de mucha confianza, ¿eh? Mucha confianza, mucha confianza. Balón para Rakocevic. Rakocevic con el balón. Y basta. Yo creo que ha sonado antes de tirar, ¿eh? 23-10 en el marcador más 13. Sí, sí, sí. A mí me ha parecido... No sé si se enciende. Mira. No, pero es que no se ve el marcador. Vamos a ver, Mumbrú. Mumbrú. Ahí está jugando la Mumbrú. Para Garbajosa. Garbajosa con el balón. Lanzamiento de Garbajosa. Dos tiros libres. Y la selección de Serbia y Montenegro está perdida. Está absolutamente perdida. Sacó oro de esa jugada a Garbajosa porque era un medio yusco que había tirado. Sí, sí, sí. Nosotros que habéis sido jugadores, si ya te ganan tan fácilmente dos partidos anteriores a esto... Hombre, lo llevas... Es complicado. Sí, sí, sí. O sea, quieras que no, tiene que influir. O sea, y de bueno, los tíos los han parado... No, y en esas situaciones es donde el valor del equipo y de la conjunción del equipo es vital, ¿no? O sea, una situación así tú la puedes superar y decir, bueno, pues nos han ganado dos, pero somos capaces de ganarlo. O sea, hay una fuerza como equipo. Pero este no tiene una fuerza como equipo. Es que les han ganado además sin atismo. Sí, pero a Argentina le hemos ganado de 20 y ya verás cómo va a ser otra cosa. Bueno, pero aquí también es mutuo, ¿eh? O sea, aquí también España se tiene que creer que les ha ganado fácil. Yo he visto superior a la selección española frente a Argentina. Sí, sí, sí. Ahora lo he demostrado. Ahora lo he demostrado. Ahora lo he visto, ¿no? Pero ¿le crees capaz de ganar a España? Hombre, claro que... Pues yo no le creo capaz de ganar a Serbia. Por eso te estoy diciendo, es lo que te estoy diciendo. Es el comentario inicial mío. Que yo creo que es que está claro que es que ni ellos solo creen. Entre esas dos carlos Jiménez, otra vez. Que sean dos derrotas, pues son dos derrotas que, claro, son amistosos. Buena jugada. No dejan de ser amistosos, pero claro, es un aviso. Ganar hasta ahora de Raícevic, de Miroslav Raícevic. No, yo creo que al final los jugadores son los que mejor saben, los que mejor saben, pues eso, lo que eres capaz de hacer, ¿no? Vamos, es lo que estamos viendo de partido hasta el momento. Porque nadie dice que de aquí y luego, pero no parece, ¿no? Jorge está un poco fuera del partido, sí. Hay pasos, 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 ha habido pasos. El señor estaba reclamando, el técnico de la selección. Raícevic también protesta, pedía la falta. Paso. Está intentando entrar, está intentando entrar, pero un poco apresurado. Raícevic se va por el colegiado a protesuar la falta. Y esto es lo que esperábamos también para estos, los cambios. Lo veíamos en los partidos de pretemporada, de preparación. Y funcionaba el equipo alternando a los jugadores que no estaban bien. Y ahora sigue haciendo lo mismo, no saben, me parece correcto, para que los jugadores estén a tope, ¿no? Vamos a ver ese balón para Marc Gasol. A jugar, a jugar. A jugar, a jugar. Ahí, ahí falta personal, falta la ayuda de Popovich. Ahí falta, sí señor. La intención le ha hecho falta, pero la intención ya cuando ha visto que el número 4 iba por él era sacar el balón. Sí, además se lo ha avisado ahora a Mumbrú, le dijo, muévete porque te voy a pasar el balón ahí. 26 de agosto del 2006, viviendo la magia del básquet. Y luego tenemos fútbol, fútbol, fútbol y más fútbol a partir de las 8 de la tarde. Balón jugado por parte de Rudy, Rudy, Rudy con el balón. Ahí estamos para Mumbrú, Mumbrú. No confundimos Mumbrú. Y canasta de Mumbrú. Qué bien, ya lo hemos dicho, la segunda unidad del Juventud está fina, está fina. Esto debe ser del Juventud, cuidado, ojo, eh. Estos son palabras mayores, eh. Sí, pero siempre se ha acusado un poco de cierta falta, igual, de carácter, de tal y cual. La peña, la peña, la peña. Ahí tenemos el lanzamiento. Están agarrando mucho los dos. Oye, tío. Sí, sí, pa'luzco. Esto, vamos, es que no parece un equipo de los Balcanes, no parece un equipo serbio. Qué barbaridad, vaya porcentaje de tiro. Ahí, ahí. Para Margasol, Margasol, para Mumbrú, Mumbrú ahí jugando, Rizal de Ruiz, canasta de Margasol. Canasta, canasta. Este es el auténtico Dream Team. Sí, claro que sí. 29, canasta. Ahí está, van a robar. 10, 2, 2, 1. De cabeza, falta personal. Sí, sí, la podía haber dado, la podía haber dado. Y el banquillo español que sigue empujando. Buena, vamos, sonrisas, caras de concentración. Vaya pájara, se van a llevar el sorteo de la Lotería de Navidad. El sorteo de la Lotería de Navidad. 2, 9, 1, 4. Aquí estamos viviendo la magia del básquet. Técnica, la acaban de señalar. Cuidado, que nos vamos al tiempo. Técnica, Rakosevic. 29, 14 en el marcador. Estamos ahí, ¿no? Una diferencia, y encima técnica, Mel. Sí, técnica Rakosevic. Y Pepu, que no está satisfecho. Quiere todavía más defensa. Dice, no quiero que tiren dentro, no quiero que tiren de fuera. Quiero más intensidad en defensa. Pepu y la selección española quieren más. Quiere dejarles en 25 puntos en todo el partido. Escúchame, esta línea que han sido jugadores, y jugadores de los buenos. Es que está protestando Rakosevic, como si la diferencia del equipo español fuera la culpa del árbitro. Fue la culpa del árbitro. Es que es que está en cuánto está, ni tú. Bueno, pues está en 7 de 20, ¿no? Está en 7 de 24. 7 de 24, claro. Es que con 7 de 24, joder, pero ¿cómo quiere ganar? Estas selecciones, y estas una de ellas, no les gusta perder. No les gusta perder, ni aún sabiendo que el equipo es superior y que es mucho más selección que el más potente. No les gusta perder. Y claro, siempre sacan sus cositas, que para esto son unos maestros también. Siempre protestan, son un poquito lloricas. Y España defendiendo sin faltas. 0 hasta el momento de nuestro segundo cuarto. Balón para Mumbrú, tampoco les hace falta. Falta en ataque de Mumbrú. O claro, tampoco les hace falta mucho. Sí, lo sé, me callo. Sí. Falta ahora de Mumbrú. Lo has dicho tú. Lo dijo Blas, punto redondo recién. Lo ha dicho sabiendo que... Eh, Mela, que sabías que te íbamos a decir algo. Y ha dicho antes, lo dijo Albuquería. Yo, no vaya a ser, seguro que sale alguno. Yo a Corrales antes de que me peguen la estocada. Colón, el ataque para la selección. Buena ayuda, buena ayuda de Carlos. Concesión de balón para que juegue la selección Serbia. Vamos a ver si realmente... Buen pase ahí, buen pase. Bien jugado Milicic. Garasta de Milicic. Buen diseño. Garasta de Milicic. Nada más a estos equipos... A este equipo es un poco deslavazados y que no son equipos de verdad. Sí hay que presionarles para que acaben desquiciados. O sea, la tendencia cuando tú, el equipo está cogido con pinzas, ante los problemas, se tiende, pues eso, a las individualidades, a tirar cada uno por uno y acabas, acaban eso. Como... Uy, va. El lanzamiento ese de Mumbrú. Vaya rebote, vaya palo. Que le ha dado. Marinovich. Buena. Vaya palo que le ha metido. ¿No? Se duele porque... Se da cara la palota. Se da cara. Era Pau Gasol. Sí, sí, sí. Y Pepo que dice a Sol es que busquen a esquina, que habrá un poco más en ataque en alguien exterior. Sí, sí. Marinovich y Marc Gasol, que van a ser compañeros, efectivamente. En la próxima temporada, en Girona. Estamos ahí en 30-16 en el marcador. 5-53. Pues le tienen que cambiar, porque va a tener que tirar en todos los tiros libres Pau. ¿O no? Yo creo que no, ¿eh? Me ha metido un buen viaje. Yo creo que no. Es un golpe en el ojo, pero... Bien, 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 Mel, bien. No, 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 vamos, te quiero decir... Ah, ¿qué crees que creía quién iba a seguir? No, creía que... Creo que no tiene nada. Es un golpe en el ojo, no tiene corte ni nada. Es un golpe, yo creo que... Pues fíjate, salir del banquillo de repente y a tirar dos tiros libres. Se ha soplado ahí. Antes han fallado los dos, ¿no? Llevaba uno de tres. Ha metido el del dos más uno. Y luego ha fallado los dos. Se ha dado un besito en la muñeca. Le está mirando dentro del ojo, no tiene nada. Tiene un pequeño golpe, una pequeña hemorragia, pero al principio nada grave. Ha sido el propio mal el que ha dicho que entre Pau. Segundo, segundo. Segundo tiro que no entró. Balón otra vez para la selección española. Jugando Carlos Cabezas. Ahí tenemos a Cabezas. Cabezas con el balón. Tratando de poner eso. Cabeza. Ahí jugándola, jugándola. Cabezas. Balón para Mumbrú. Mumbrú se la va a jugar ahí. ¿Para quién? Para Gasol. Gasol con el balón. Gasol la saca Mumbrú. Lanzamiento de tres. No entró. Remote defensivo ya para Milicic. Ahí estamos. Se ha guardado Pau del último tapón. Buen pase. Ahí, ahí, ahí. Lanzamiento. Pau, 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 Pau. Miedo, tengo miedo. Raizelic. La tiró. La tiró fuera. Ahí va. Ese balón. Ese balón. Ese balón. 31-16. Posición para... Había sido curioso porque si es verdad que en la... La última jugada tenía un tiro más o menos caro Pau y le ha visto delante a Milici y le ha venido inconscientemente. Te viene la imagen del último tapón y tal. Y luego al revés, en el otro lado, ha sido Pau el que ha intimidado. Ha entrado Trizkovic. El balón jugado por parte de la selección. Marco Marinovic. Ahí tenemos a Marinovic. Marinovic con el balón. Jugándola Marinovic. Marinovic. Vaya, vaya trabajo de intimidación está haciendo Pau. Y mira cómo corre. Rudy. Rudy con el balón. Falta la semana. Clarísimo. Bueno, bueno, bueno. Imposible que se haya quedado viendo. Lo que pasa, lo que pasa, es lo que decimos los serbios, claro. Protestan, casi se meten dentro del campo. Hombre. Falta personal en defensa. Y entonces cambia el arbitraje. Mira, mira, se va contra él. Falta personal del defensor. Los árbitros se asustan un poco, ¿no? Es Serbia que me está protestando y... Volverán Jorge Garbajuch y Juan Carlos Navarro. Por cierto, Marcaso que decía que había borroso en este ojo derecho. Ha picado un poco de colirio en el ojo de Torlas del Figa Leal. Bueno, canasta ahora, buena canasta de Marinovic. Funciona mejor con Marinovic y con los que con Ardalovic y Rakosevic. Son jugados por parte de Carlos Cabezas. Defiende mucho más. Cabezas con el balón. Ahí tenemos a Cabezas. Cabezas jugando para Munguru. Munguru, Munguru con el balón. Ahí tenemos mucha diferencia. Munguru. Falta de ataque, ¿no? Bueno, está de ataque. Sí, me ha parecido. Parece que desde la técnica de Rakosevic... Sí, sí, vamos. Ha cambiado la forma de ver el partido de los árbitros. Total. Porque ya me dirás ahí. Está así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ha puesto la mano. Sí, ha puesto... Le ha retirado al entrar. Ha entrado con la derecha y con la izquierda. Le ha retirado claramente al defensor. A la su vez, a ser un jugador más bajo que él, con menos altura, pues... Además, todas esas jugadas también, como cuando pasas la mano por detrás del cuerpo, le están... Le están pitando, ¿eh? Le están pitando de ataque todas. Balón en ataque para que juegue la selección serbia. Ahí estamos. Balón jugado por parte de Milicic. Milicic con el balón. Ahí está jugando, jugando la selección serbia. El lanzamiento de ese balón que no entra. La cantidad de tiros malos que está provocando Pau. Sí, sí. Ahí tiene la cabeza. Dos tiros libres. Se metió hasta adentro. Dice que da balón. Sí, la cuestión de protestar. Sí, hay que protestar. Pierde. Es que no... Es que esto no tiene vuelta de hoja. Fíjate la falta. No, clarísima. Y es que no hay más... No hay más tutía, que dicen en mi pueblo. O sea... Falta, es falta. Falta, es falta. Y tiene que dar un giro de, no de 180 grados, sino de 360 grados el partido para que se le pueda complicar el partido a Comenado Español, ¿no? Ahí tenemos canasta de 360 grados, tendría que dar el giro. No digo que no, porque estos son jugadores de calidad y tal. Es complicado, ¿no? 9 de 30 lleva a serbia. 9 de 30. 30, 30 por ciento. Luego España entra en una pájara de estas del turmalet, de jornada del tour y tal. Claro, si no, ahí tenemos... Vaya intimidación, ¿eh? ¡Oh, amigos! Ya lo hemos dicho. Multiusos, garbajosa y sacota. Lo protesta todo, Duque. Todo, todo. Todo. Todo lo protestan y la culpa de que vayan perdiendo desde esta diferencia la tienen los árbitros. Y claro, esto es una milonga que es difícil de creer. Tristkovich. Tristkovich con el balón. Muy bien. Ahí, lanzamiento. Y canasta de... Hay que cerrar el hombre. Pau va a ayudar y hay que cerrar el hombre de Pau, ¿no? 32-20 en el marcador. Seba, claro, cerrar a esa tanqueta. Sí. Concesión de balón en ataque para Carlos Cabezas. Y balón en ataque ya para Gasol. Gasol, ahí tenemos a E.T. Ahí sí puede hacer. E.T. con el balón. Lanzamiento. No ha apretado nada. Ese contraataque rápido, rápido, rápido. Y falta personal. Falta personal a Mari Novics. No, no lo tiene claro con Milici tampoco, ¿eh? No, es la primera vez en todo el campeonato que está teniendo problemas. Problemas con un hombre que le está dando quebraderos de cabeza. Bueno, es que este, a pesar de Larry Brown, esto que es, claro, lógicamente, si Detroit Pistol en su equipo le elige el número 2, algo habrán visto, digo yo, vamos. Está claro. Y Joe Dumas no es precisamente el tiempo que se vuelve a lot. No, no, y además no es un primera ronda, no, es un número 2. Es un número 2. Vuelve Calderón. Debería buscar un poquito, claro, Pau, debería buscar algún tirito. Está buscando, está forzando y le debería sacar. Sacar un poquito fuera, ¿no? Tarde mucho la entrada de Mari Novics. ¡Oh, no, 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 no! ¡Madre mía! Canasta ahora. ¡Bien fallado! ¡Qué barbaridad! Raicevic. Miren la Raicevic. Y atención que nos ponemos en más 8. Y presumiblemente, supongo que si no hay canasta ahora, pues habrá que tener tiempo. Pero Navarro en cualquier momento aparece. Muy bien, hemos canasta y tiro adicional. Vaya jugada. Se enfada, se bosquea. ¡Se bosquea! Ahí se lo tiene que llevar. Si lo saca fuera, él es mucho más rápido. Tiene muchos fundamentos para podérselo llevar. Claro, necesita más espacio. En cuanto más cerrado sea el espacio, más problemas va a tener. A base, el jugador pesado, cuerpo a cuerpo, ahí, pues le va a crear algún problema. Tira más desequilibrado. Estamos con el tiro adicional. La historia es que se separe un poquito Midichick y lo obligue a, lo que decimos, tirar. Pero Pau no tiene mal. Y en su equipo, ahí en los Memphis, tira también. Mira, se da la vuelta a veces que juega de espaldas y de otras veces de cara. Balón para la selección de Serbia-Montenegro. Ahí tenemos, ahí tenemos gran jugada. Gran jugada de Midichick. Gran jugada de Midichick. 35-26 en el marcador. Posición de balón para Mr. Catering. Calderón está jugando, viviendo la magia del básquet. Aquí, 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 aquí. Ese balón es para Ete. Se queda corto el lanzamiento de tres. Se queda corto ahí. Ha buscado precisamente eso. Sí, sí, sí. Es meter un tirito de lejos para obligarle a que le esté más pegado. Pero claro, igual ha buscado el tiro de demasiado lejos. Ahí tenemos Midichick. Jugando con... Tiene delante de la Gasol. Midichick. Ese rebote, ese rebote. Se está haciendo un partido gemelo, ¿eh? Los dos. Tuya mía, tuya mía, ¿no? Uno lo mete, luego lo mete el otro. Falla uno, falla el otro. Salón de Marinovic. Marinovic. Vaya paso que le ha metido. Metió la mano ahí. Metió la mano a Ete. Hombre, lo importante es que los otros jugadores vayan metiendo, ¿no? Sí, sí. Le meta Calderón y todavía nos falta la bomba Navarro, que lo está mirando Pat. Estamos en tiempo 35-26 en el marcador. Vámonos con la publicidad. Bueno, pues se reanuda el partido. Bueno, ojo al dato, ojo al dato que estamos dando de los partidos gemelos, ¿eh? Midichick ha tirado ya 15 veces. Ha hecho 5 de 15. De 15, sí, 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 sí. Pau, en cambio, 2 de 5. Bueno, ese balón, ese balón que ha perdido. Un regalito. Sí, un regalito. La bomba Navarro. Balón para Mr. Katerin. Venga, en estos dos minutos hay que sacar un poquito, hay que pasar de 10 puntos. Procesión de balón para Rudi Fernández. Ahí está jugando la Carvajosa. Carvajosa. Y balón para la selección, Serbia. Qué dificultad. Para Serbia Montenegro. Sí. Procesión para... Marinovic, Marinovic subiendo el balón, jugando el balón en el ataque. Serbia Montenegro, Marinovic con el balón. Ahí está jugando la Marinovic. Canasta. De jugón. Muy bien. Sensacional la canasta de Marinovic. Vamos. 35-28. De cada como está Vlalovic, este es un jugador de 30 minutos ahora mismo de Serbia. Correcto, correcto. Navarro se ha venido abajo. El equipo español ha ido de más a menos. Canasta, no. El tiro no ha sido válido. El lanzamiento de Navarro. Y posesión de balón en ataque. Para la selección, Serbia. Popovic, de tres. Ese balón que no entra. Balón para Gasol. Hay que correr un poco, ¿eh? No estamos corriendo nada, de nada, de nada. Se hubieran puesto ahí, 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 ahí. Balón para Mr. Katerin. Ahí tenemos a Calderón jugando la canasta y tiro adicional. Estamos en manos de Ezec, de un extraterrestre, afortunadamente. Tercera falta, ¿eh? De Milichic. Aunque también vaya quedando 50 segundos. Un tío en carrera con ventaja. Dejado, ¿no? 11 puntos. Pues muy buena noticia, ¿eh? Porque bueno, aunque tirando mucho, pero era el único que estaba anotando. Sí, sí, no, no, ya, cuidado. Tres faltas. Ojo, ¿eh? Tres faltas. Ojo, tres faltas y teniendo que defender como estaba defendiendo a Pau, claro. Correcto. Ahora es que en cada vez que salga, como esté con Pau, hay que echarle del campo. Correcto. Bueno, estamos en 3-8-2-9 en el marcador. Últimos segundos. Pavot. Ahí, jugando en ataque ya la selección. Serbia. Balón para Triccovic, este para Popovic. Popovic con el balón. Ahí, jugándola en ataque. Vamos a ver ese ataque, Marinovic. Que lo ha notado el equipo, ¿eh? Ha notado el equipo la entrada de Marinovic. La zona, se está viviendo en la zona. Vamos, 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 ahí. Eso lo ha notado de Pau, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Vuestros tiros. Falta. Marinovic, español que protesta. Le grito de decir, desde la técnica, la arbitra se ha cambiado. Sí, sí, sí. Bueno, es que es evidente que desde la técnica, la arbitra se ve muy claro. A ver. Sí, sí. Falta. Bueno, le ha dado, le ha dado en el pecho, compañeros. Le ha dado. Falta, falta. Yo no tengo dudas, ¿no? Pero es cierto que desde la técnica esa, pues parece que no sé si la presente aquí de Stankovic. Pero de la técnica también España ha bajado. Sí, sí, se ha tenido un final. Ha bajado. Un final de cuarto. Dicho que para que pierda el partido la selección española, se tendría que dar. Bueno, tendría que bajar mucho, claro. Estos están en 13 de 35. Ya es preocupante, ya es preocupante. Estamos jugando con la mitad de nuestro potencial ofensivo. Calderón y Pau. La lectura que le pueden dar ellos es, nos vamos a ir al descanso y vamos 38-31 con 13 de 35. 38-32. Y me parece bien que vayan con esa lectura. Cada uno tiene aquí, claro. Lo ves de una forma. Se cuenta la película, claro. Cada uno se va a contar la película en el vestuario. Eso es evidente, ¿no? Pero nuestra película es que con Navarro con cero puntos y Garbajosa con dos, que vamos, no recuerdo un partido de la selección en medio tiempo y jugando minutos los dos. Es que Garbajosa ha jugado 15 minutos. Y Navarro lleva 13. 3-8-3-1. Últimos segundos. Últimos segundos. Un punto más en el marcador. Tienen 32-31. Muy bien. Ahí está. Buena conexión. Sensacional. Ahí está. Ahí está. Tres tiros, tres tiros. Sí, señor. Muy bien. Tres tiros porque hacía el gesto de tirarlo. Fíjate. Vaya final. Fíjate. Vaya final. Realmente. La locura que se desata en el banquillo español ante este robo de Obrón. Es que... Esos tres tiros libres. Estábamos ahí. Primero activa. Paso de Calderón a Gasol. Y es que sin hacerla, sin hacer, sin ayudar el pivot, le ha ganado por la espalda. Y es que lo más importante que ganaste, de irte al descanso. Bueno, de 6-7 puntos te vas a 10. Bueno, te puedes ir a más. Te puedes ir a más. Sí, sí, a 11. Te puedes ir a más. Decía Calderón que la consigna era ganar también este cuarto. Ganaron de 10-1. Sí, sí. Pueden hacerlo. Te puedes ir a más, ¿no? Bueno, que a 12, digo a 12, así o 3, ¿no? Claro. Por cierto, Sergio tiene 32 puntos, creo. Son tres tiros. Confirmármelo. El marcador pone 31. Son 32 y ahora lo van a corregir. A ver. Aquí, en la estadística, viene 31. 31. 40-31. 40-31, la estadística. El último tiro libre. Yo creo que sí. Bueno, sí, sí. Me parece que hay uno que no ha subido seguro, pero... Pues tendría que estar a tanto. Pero ni la estadística, ni la vista. El arquivo de Sergio está protestando. El delegado está ahora mismo mirando la planilla y lo vuelve a protestar ahora mismo todavía. Ahí tenemos a Calderón. 2, 2. 42-31. Deberían ser 32, yo creo. Si no subemos, tiene que decir 31. Ahí tenemos el siguiente tiro libre. Convirtió a los tres. Y vamos a ver, final, 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 final. Ahí va. Final. Pues 43-31. Tenemos que decir que es 43-31 porque no ha subido ni en la estadística ni en el videomarcador. Así que nos vamos con esa diferencia para el equipo español. Me llegaba a Anthony, no me acuerdo el nombre propio. Sí, es verdad. Bueno, yo no sé, ese tuvo una dislocación de cuello, seguramente, por las cadenas que llevaba. Tú sabes las cadenas que llevaba. Sí, le abrieron la cabeza a mi lado. Y a un árbitro que se llamaba Ivanov, en un partido en Atenas, duró el descanso una hora, una hora y pico, en el palacio ese de la paz y de la amistad, que tiene muy poco de paz y de amistad, le abrieron la cabeza y estuvo una hora. Pues a quién le llamaban el trípode. Sí, sí. ¿A quién? A Anthony. A Anthony. Que era fotógrafo. Sí, era impresionante. Palón para la selección. Bueno, pues insiste, ¿eh? Sale con Abdalovic, ¿eh? Y Rakacevic. Sale con Abdalovic y Rakacevic. Buena, Pau. Joder, qué trabajo defensivo está haciendo Pau, de verdad. Tenemos a Milicic, lanzamiento y rebote. Y rebote número 9. 9. Lleva 14 puntos y 9 rebotes. Y eso porque tenía miedo, ¿eh? Si no llegan a tener, está ya en 30. Ahí está jugándola Calderón. Calderón jugando el balón para Navarro. Navarro con el balón para Gasol. Gasol. Ahí está jugando Gasol. Un tirito, un tirito. Y corto, corto. Corto se quedó ese tiro. 43-31. Se mantiene la ventaja de la selección española. Vamos a ver ahí Rakacevic. Rakacevic con el balón. Jugando el balón la selección serbia. Ahí tenemos a Milicic. Ahí jugando, jugando. Atalovic. Lanzamiento de Atalovic. Madre mía. Qué barbaridad. Lanzamiento de Milicic. Qué barbaridad. Es que son 13 de 36. Bueno, eso es antideportiva. Antideportiva. Y evidentemente todos protestando. ¿Por qué insiste el técnico? Fue clarísima. Pero ¿por qué insiste? ¿Sabes el problema? El primero en protestar y en sacar a Atalovic. Claro, pero el problema de esto es que hubo una época donde los yugoslavos en general manejaban muy bien esto. Se eran capaces de protestar y jugar. Y jugar. Pero es que estos no. No te vayas lejos. La final del mundial que le ganaron a Argentina. Los árbitros no tuvieron valor de tres jugadas seguidas que eran faltas clarísimas. Ahí tenemos a Garbajosa. Bueno, convirtió. 31-45 en el marcador. A ver si podemos conseguir ahí una ventaja mayor. Cerrar esto lo antes posible. Balón de la selección española. Todo es cuestión de que estos dos jugadores yo creo que entren en el momento que enganchen una. Ahí peleándola, peleándola. Gasol estaba reclamando ahí yo creo. Han hecho falta. Han hecho falta clara. Flaco Fevic. Ataque, ataque, ataque. 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 Bien sacada. Y Garbajosa. Multiusos. Realmente espectacular. Pero la dinámica del partido me da la sensación un poquito como el partido de Argentina. El primero, ¿no? España haciendo las cositas así. Sí, pero no deja de ser serbios. Sí, bueno, cuidado. Que yo no le quito, no le quiero quitar la circunstancia, evidentemente. Serbia y en cualquier momento te duermes y te la acuerda. Aquí te duermes, vamos. Pero la sensación es que España va haciendo más cositas y se va 10 puntitos. Pero te digo, hay muchas más posibilidades de que Navarro o Garbajosa entren entre los otros. Ahí tenemos a Navarro. Miradlo, por ejemplo, ahora. Navarro con el canasta. Ahí estamos. Claro. Canasta de Navarro. No, no, es que como Navarro. Como Navarro se ponga al nivel que está jugando o un poco menos. A bajo sea igual. Esto se va, no, con uno de los dos. Con uno de los dos nos vamos a 25. Los porcentajes, por ejemplo, los porcentajes de tres tiros que han tenido son un 45, un 45. Un 67 de Rudy y un 47 de Fombrú. O sea que con eso, y con muchos tiros, ¿eh? Cada que empiezan a meter. Vean, Jiménez. Ahí, se quedó corto el lanzamiento de Jiménez. Más 14 para la selección española, subiendo el balón a Lakocevic. Lakocevic con el balón. Ahí está jugando el lanzamiento de Milicic. Milicic, el balón que no entra. Balón ya para la selección, Mr. Katerin. Las mejores bandejas de la liga. El mejor servicio a domicilio. Sí, señor. Ahí, 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 ahí. Balón de Gasol. Garbajosa. Garbajosa jugando para Gasol. Gasol para Garbajosa. Rata, ta, ta, ta. El intento de triple. Falta personal a Carlos Jiménez. Sí. Falta personal a Carlos Jiménez. Ellos han empezado otra vez con una pájara. Decía Calderón que era muy importante en principio del tercer cuarto. España está arriba. Decía Pedro Hernández que quería rebotos ofensivos. En las dos últimas jugadas, Gasol y Carlos Jiménez los han logrado. Ahí tenemos. ¡Oh, sensacional! Ahora empieza la máquina. Ahora empieza la máquina. Fantástico. 50-33. Hay cosas que no entiendo de los técnicos. Explícadmelo vosotros o Moncho Monsalve. Que es el abogado defensor de los técnicos que tenemos aquí en Japón. Yo respeto todo, pero ahí tenemos el balón. Navarro, Navarro, Canastro. El equipo ha funcionado mejor con Mani Lovic. Sí, sí, sí. Con Mani Lovic. Claro, claro. Bueno, chicos, vamos a... No sé, Juanma, ¿cómo lo ves? Es que yo, de verdad, la transformación de Abdalovic no... Vamos, yo entiendo que son situaciones distintas. Y un equipo... El Pamesa es un equipo y la selección es otro equipo. Pero es que es pasar de ser un jugador importante de la liga española a ser un jugador inexistente. Es que no hace nada. Más 16, el triple ahora de Andalovic. Le dio en los pies. Sí, señor. En fin. Bueno, son cosas que pasan. Cosas, cosas que pasan. Estamos ahí en la sexta. Porque la vida puede ser maravillosa, Navarro. Navarro para Gasol. Gasol con la zurda. Sobrado. Sobrado, la verdad. Con la malla. Cuando le das un buen balón y está en el movimiento... Cuidado con los números. No, no. Gasol está... 16 puntos. 16 puntos y 12 rebotes. 12 rebotes. En 19 minutos de juego. Tres pinchos de merluza. Estamos ahí con Milicic. Canasta de Milicic. ¿Cómo se motivan de uno a otro? Milicic, las canastas que metes cuando mete Pau. Ahí, jugándola Navarro. Navarro con el balón. Vamos a ver ahí. Navarro, Navarro. Navarro, qué bien lo hizo para Gasol. Canasta de Gasol. Estamos en 56-38. Ahora parece que está más entrenado. ¿Quién? El equipo español ahora está con un ritmo mejor. Navarro está como una moto. Y Navarro se está encontrando cómodo ahora, cosa que no había pasado. Sí, sí. Pero yo de verdad, yo sé que están todos concentrados, todos están pensando y buscando hacer historia y el oro y tal y cual, pero es que Pau está, o sea, con una mentalidad, con una capacidad de liderazgo, con una madurez. Es un extraterrestre. ¡Rata, ta, ta, ta! El intento de triple. No, 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 es que está haciendo, es que está haciendo un partido, de verdad. Y trabajando, ¿no? Trabajando. No, no, no. O sea, un partido de un auténtico crack y además un auténtico jugador de equipo. No, no, es que ya no solo los puntos, es que ya se han salido. Es que claro, es que el 14 rebote, es que la asistencia, es que ha puesto tres tapones que yo creo que han sido más. Y la cantidad de fallos, es que está dominando absolutamente el juego. Hace falta tener valor para querer pedir falta intencionada, men. Pues lo ha reclamado todo el banquillo, Galvista Sancotec, que es lo que ha pedido. Yo creo que hoy se intenta en una artimaña, como la técnica de la primera parte, para intentar cambiar la dinámica del partido. Pero creo que esta vez con Navarro, según está, no va a colar. La dinámica del partido cambiar esto es imposible, pero sí es que es imposible, porque es que con 15 de 42 ya puedes. Es que ya puedes. Suma uno de nueve. O sea, que estamos hablando de 16 de 51. Bueno, yo hablo de 15 de 42 por... De dos, las de cerca. Claro, las de cerca. Uno de cuántos, entonces, ¿cuántos somos? No, no, en total, 16 de 52. 16 de 52. Ahí estamos. Bueno, bueno, falta personal, claro. Dalovic, tú le diste una nota de la Federación Servia, donde decían que comparaba que no querían venir no sé cuántos jugadores. Sí, 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 sí. Estos han venido, pero... Sí, 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 sí. Era partido, era partido. Después de la publicidad te leo. Estamos, estamos, 56, 38. Estamos viendo a un extraterrestre. Se llama Pau Gasol. Bueno, pues, ellos si hubieran traído a los que tienen en Estados Unidos... Otra cosa, claro. Otro partido. Siempre y cuando se mentalicen. Sí. Y vengan, porque claro, ya son tíos que ganan muchos millones de dólares y ya no están en esta película muchos deños, ¿no? Es así, ¿no? Yo creo que también hay que devolver cosas y así, y pueblos que tienen, y más dificultades, han pasado todo esto. Es lo que han pasado, ¿no? Las cosas que han pasado. Pero esto es así, no nos podemos engañar. Ahí, canasta. Otra vez Pau que... Pau que está poniendo un poquito, ¿no? Sí, claro, pero lleva 6 de 20. No, no, lleva el porcentaje... Están en el 30%, todos. Vamos, el equipo están como Milicic. Sí, sí. Balón de Calderón. Ahí tenemos a Calderón. Alta personal, Alta Lovic. En la que vaya partido que está haciendo Alta Lovic. No, y además cambiar las dinámicas de los equipos es muy complicado. No, es decir, no, bueno, tal, estamos, no sé qué, pero no. Bueno, a los cuartos de final y tal, vamos a darnos la vuelta como un calcetín. Y entonces vamos a pasar de ser un equipo así cada uno tal, a de repente no, todos... Imposible. Imposible. Eso que el último partido creo que perdieron de 4 contra Argentina. Sí, 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 aguantaron bien, claro, pero con 25 puntos de Rakosevic. Rakosevic lleva 6, le están defendiendo muy bien los españoles. Nada, nada, Alta Lovic 0, pero sí es que ha tirado 4 veces. Quería que había metido yo antes una canasta Alta Lovic, pero no. Lleva 0 puntos, lo estoy viendo ahora. Y tenemos a Garbajosa. 58, 40 en el marcador, 3, 45. Posesión de balón para Rakosevic. Rakosevic con el balón. España en zona. Sí. Y balón en ataque para Atalovic. Rakosevic está ahí solo, tira solo. Y no enchufa. Balón de Calderón, Mr. Caterin. Ahí tenemos el balón en ataque para... Calderón, Navarro, Navarro, lanzamiento de Navarro. Se quedó corto. Madre mía, madre mía. Salavana Garagasol. Falta, falta. Falta, madre mía. Madre mía. Bueno, pero ahora no estamos moviendo en esos 18, 20 puntos que te da una cierta tranquilidad, ¿no? Rudy y Sergio Rodríguez. Rudy y Sergio Rodríguez. Podría ser que yo habrán jugado todos. Popovic tampoco lo había hecho. En realidad, el perímetro, los tíos de fuera, Popovic yo creo que lo había hecho mejor, ¿no? Es que ya lo que me llama poderosamente la atención es lo de Marinovich. Es lo de Marinovich. Es que no ha jugado todo el segundo tiempo. No ha jugado en toda la segunda parte y tal. En fin, no sé. Ahí falló Gasol. Segundo tiro para Gasol. Convirtió. Estamos en 59, 40. Una losa grande ya, ¿eh? Para la selección de Serbia-Montenegro. Concesión de balón en el ataque para que juegue Serbia. Sería interesante que Jorge Carvajosa enganchase, ¿sabes? Que no se vaya de cara al partido del próximo martes. Que no se vaya así, con mal cuerpo, ¿no? Después de un partido que, bueno, seis puntitos y tal. Aunque es un hombre maduro. Pero bueno, siempre vas con otro ánimo, ¿no? Con otra confianza, ¿no? Ahí tenemos, bien jugado, Milicic. Con hasta de Milicic. 59, 42 en el marcador, más 17. Mucho rato ha probado la zona España, ¿eh? Sergio Rodríguez. Rodríguez con el balón. Ahí está jugando la Rodríguez. Balón de Rodríguez. Ese balón es para Mumbrú. Mumbrú jugando el balón para Rodríguez. Este para que la juegue ya la selección española. Ahí tenemos a Gasol. Gasol con el balón. Gasol la va a sacar para Sergio Rodríguez. Lanzamiento de Sergio Rodríguez. Y rebote defensivo ya para el combinado serbio. Posición para Popovic. Popovic con el balón. Marcado por Sergio Rodríguez. Menos de... O vamos a entrar en los dos últimos minutos. Milicic. Buen pase. Sí, señor. Buen pase y gran jugada. Muy bien resuelto, ¿eh? Sí, señor. Jorovic. Granこ Jorovic. Resolvió ahí perfectamente. 59-44 en el marcador. Jugando el balón Rudy. Rudy con el balón. Ahí estamos con Rudy. Vean. 62 44 en el marcador 18 jiménez y ahora que por garbajosa me da que se va a jugar con 4 para popovic más 15 en el último minuto se enfada a pepú si no le gusta a josevic bueno falta de garbajosa que no está teniendo un día fluido y vamos tampoco es síntoma de alarma pero ya llevamos dos el día de panamá realmente con los dos equipos que hemos tenido un poquito de cierta resistencia nos han alterado en exceso nuestro ritmo de juego bueno vamos a ver en 6 2 4 7 tiros libres vámonos se acaba se acaba el tiempo vamos a ver cómo termina este tercer cuarto no y de pepo hernández por más agresivo y dice los que no tienen el balón también juegan también tienen que jugar y arriba y arriba iré pues venga vámonos para arriba para bailar la bamba claro ves esto 14 rebotes dar con milic y 16 puntos y dejo vaya partidazo pero claro por 8 de 22 convirtió la cocevic ahí estamos segundo tiro libre para la cocevic 62 48 convirtió los dos bueno hay que meter esta bastante balón para la selección ahí tenemos a sergio sergio con el balón sergio muy bien ahí vaya palo que la ha metido bueno es que claro con rudis y si la carrera despega le coge ahí perfectamente y claro tiro libre para rudis fernández viviendo la magia del básquet estamos en la sexta que día el 26 de agosto del 2006 todos los partidos de octavos de final en directo sí señor este es el cuarto la televisión que está aquí para divertirse y divertirles a todos ustedes claro que sí tenemos vocación de divertir de entretener darte entretener darán darán dará dará darán 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 para la selección de serbia y montenegro enchufado brano cevic de 3 2 cevic de 3 64 52 pues así como ¡Uuuh! 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 ¡Qué bárbaro! ¡El helicóptero ¡Aterrizando! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Espentacular! ¡Qué bárbaro! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué coordinación tiene! ¿No? ¿Cuánto hay que pagar por un día? Por saltar así un día solo 76.52 ¡Venga, que no metan! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Sí, sí, tú saltabas también Ahí Fíjate que esto... En total nos vamos a ir con una diferencia de más dos Y España que solo tiene dos faltas con lo cual puedo hacer otras dos más antes de que tiren los servos Pero les digo que en el mejor de los casos nos vamos a ir con más dos Al tercer cuarto con una sensación de supervivenidad realmente grande Sí, sí, mucho más... Hay más... De lo que refleja el marcador Sí, 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 mucho más No sé, sí, 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 sí Totalmente No puede ser No puede ser Bueno, claro, hemos estado ahí a 19 Ya, pero es lo que has dicho tú Es lo mismo que el primer partido entre Argentina y Nueva Zelanda Sí No lo ha dicho Juanita Perdona, es verdad No, 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 no te voy a quitar No te voy a quitar No, pero es verdad Buena, buena, buena Dos segundos, nueve décimas Joder, pues en dos segundos... Fíjate en Italia-Lituania lo que ha pasado Bueno, vamos, que han tirado 11 tiros libres y la que se ha liado. Bueno, tiempo, tiempo, rápido, tiempo del técnico de Serbia. Dos segundos, son dos segundos. Hay que defender ahí a tope, hay que defender ahí. Sobre todo evitar un pase debajo del aro o cerca del aro. Bueno, si quieren que la saquen fuera y que haya un triple. Pero no el típico pasito bombeado que uno palmea. La defensa, vamos a ver esa defensa, con problemas ahí. Se la ha llevado, bien, bien, bien. La que lanzó ahí Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez la que lanzó 6-6, 5-2. Dos puntos en este cuarto para la selección española. Volvemos enseguida. Para la selección española. Está ahora con Carlos Jiménez, Mumbrú, Marc Gasol. Y el volador. Rudy Ventura. Rudy Ventura, vaya hombre. El volador. ¿Dónde te has ido? Me he ido. Rudy Ventura, bueno, bueno. Vaya cruce de cables. Sí, sí. Rudy Ventura, que era aquel jornalista. Y tal, ahí estamos con ese balón en ataque. Ese balón en ataque para la selección española. Ahí tenemos a Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez, que bien jugado. Ahí va, ahí, ahí, otra vez el balón. Bien, Sergio. Para la selección española. Balón para Mumbrú. Para Rudy. Rudy, Rudy fue el hombre que tiró. Bueno, bueno, bueno. El revoque para el valor. Hay otra parte, está ahí. ¡Vaya, Rudy! ¡Claro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El revoque de Rudy Fernández! ¡Qué valiente que es! 69-52. Bueno, es que no me puedo creer. Sí, dime. Si mis cuentas son correctas, lleva 10 de 13 en el campeonato. Sí. Pues hoy lleva 2 de 4, ¿eh? A ver, a ver, a ver. No me puedo creer que esté... 10 de 13 o 10 de 14, creo. No me puedo creer que esté marino. O está tocado o algo. Que no me lo puedo creer. Sí, sí. 69-52. Ahora están jugando con Rakosevín de base, ¿eh? Que ya es, vamos. Ahí está jugando a la selección Serbia Popovic. Popovic con el balón. Popovic, ahí sigue Popovic. Ya el balón ahí muy complicado, pero bueno, lo resolvió bien. Muy bien resuelto. Son jugadores que tienen clase. Sí, sí. Ha sido un buen movimiento. Ha sido un buen movimiento. Balón de Sergio Rodríguez. El triple de Rudy Fernández. Sí, pero bueno el movimiento ya te hace cualquiera. En un momento dado cualquiera es capaz de hacer un buen movimiento. Lanzamiento de 3 de Mugru. Rebote defensivo de Mili, chicos. La historia es hacer habitualmente buenos movimientos. Joder, joder. Y sobre todo en los momentos importantes. Las 15, Sergio Rodríguez. Con ganas de jugársela. Carlos Jiménez. Perdió ese balón. Balón en ataque ya para que juegue la selección de Serbia. Estamos ahí con Popovich. Popovich. Madre mía. Vaya tiro. ¡Bilba! Ábreme la puerta. Vaya pierdes. Vaya porcentaje. Estamos en 22 de 62. Nada, siguen en el 30%. 22 de 62. Total, nada. Mugru. Para Carlos Jiménez. Ahí tenemos a Carlos Jiménez. Falta personal. Falta personal. Estaba ahí en la ayuda. La ayuda. Estaba Jorovic. Entrae el único jugador que está venando a Roberto Rodríguez. España con la segunda unidad en pista. Sí, sí. Dicen que los aros están muy duros. Han dicho varios equipos. Puede ser. Puede ser. Sí. Si no toca aro. Pero, hombre. No hay ningún problema. Vaya palo que le ha metido. Madre mía. Por muy duro que estén los aros. Qué bárbaro. Vaya palo que le ha metido. Cuidado que se ha podido hacer daño. Rudy. Sin venir a cuenta. Y se levanta todo el banquillo. Sin venir a cuenta ni alguna. Vaya palo que le ha metido. Se lleva la mano al ojo derecho. Vaya palo que le ha metido este tío. A ver. A ver. Se levanta. Está bien, está bien. Sin venir a cuenta, además. Aparte que la mano derecha, la mano izquierda. Está bien que vaya a robar el balón. Pero vas con la mano derecha y tal. Pero con la mano izquierda le ha rebañado. Vaya palo que le ha metido el Popovich este. La ha hecho. Vamos. Estas no son involuntarias ninguna. Ninguna son involuntarias. Estos tienen una larga tradición, ¿no? Y Popovich también. No, esto sí cuando lo hace cualquiera, vamos. Que no... Ay, perdona, no sé qué. La inocencia perdida, no. Desde luego que no. Balón, balón en ataque. Carlos Jiménez. Posesión de Berni Rodríguez. Qué gran jugada. Muy bien, muy bien. Tenemos a Gasol. Caje de bolillos ahora. La única selección que no salió con la camiseta esa naranja que dieron. 71-54 en el marcador. La selección de Serbia, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es la única que no salió con la camiseta naranja. ¿Con cuál camiseta naranja? Con una que pone de... Sí, juego limpio. Bueno, no, es una anécdota, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Pero... Por supuesto. De todos los partidos solo ha sido un equipo que no la llevaba. Hay que decir que la contribución de ellos al básquet ha sido fundamental. Y nos hemos entretenido con ellos. Hay que darle la gracia. Ha aprendido mucho. Hay que darle la gracia. Yo les doy las gracias. No cabe duda. Les doy la gracia. El baloncesto europeo y mundial. Y mundial. No, 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 no tiene... Les estoy agradecido a los serbios. Falta personal por todo lo que me han hecho disfrutar. De verdad. Bueno, Rudy Fernández. En fin, estamos ahí con el segundo tipo. Rudy llevaba 16... 10 de triple, sí. O sea, 10 de 16. Por nada, pues... Pues es un 60%. Popovic, ese balón que no entra. Ahí luchando. Popovic. Dos tiros libres para Popovic. Personal de Margasol que se da otro golpe en la boca. Sí. España con la segunda unidad que está ganando el parcial del cuarto. Del cuarto, sí. 73-54. En fin, sin problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Una victoria... Siempre tienen la mosca, siempre están Moscatel. Que ya saben que no es solamente una denominación vinícola, sino también un estado de ánimo. Y siempre estás un poco Moscatel cuando te metes a un equipo como Serbia. O sea, yo creo que a estas alturas lo que sí es verdad es que cada uno se va colocando donde se merece. Bueno, siempre hay casos raros, como hace dos años en la Olimpiada, que un cruce de estos rarísimo y tal y cual, pues coloca un equipo como España en una zona donde no lo corresponde. Pero lo normal y lo que va pasando durante todo el día es eso. Se han retratado los equipos, se ha retratado que Nueva Zelanda no está para nada, se ha retratado que Italia, pues bueno, no era oro todo lo que reluce y tal y que compiten bien, pero que no esto, y se ha retratado en el tercer partido, se ha retratado, pues que los eslovenos, pues que les falta capacidad competitiva y que Serbia tampoco está parada. Es que Serbia no está para jugar en los partos de final. Por eso, lo que hemos visto de esto de la falta, veo más agresividad en una falta hecha de tiempo, una falta, un golpe fuerte para que no meta canasta, como pasó con Rudi, es que la agresividad por ganar este partido, no con ganas de ganar este partido. Claro, es que eso no es agresividad. Eso no es agresividad, eso no es un juego más sucio, ¿no? Defensa fuerte, tal y cual, una porrazo, eso no es defender fuerte. Y yo estoy viendo más eso en Serbia, y no me da la sensación de que quieran ganar este partido. Ahí. Evidentemente, sin quitarme esto a España, que está haciendo un partido, pues bueno, está yendo a su juego, está haciendo bien, machacando poquito a poquito. Es que esta gente, es que ha jugado dos partidos antes del Mundial, y es que vamos, es que se ve... Para mí lo que me, no sé si la palabra es, me tiene mosca, lo que no me ha gustado ya de estos dos partidos, es que el ritmo de España, y donde España realmente resulta un equipo atractivo y arrasador, nos lo están quitando. O sea, llevamos dos partidos muy trabados, tanto el de Panamá, perdón, el de Panamá, de Angola, como este. Bueno, tú fíjate, tú fíjate, son personas deportivas, y vamos a Mar, encarándose. Jorovic, que esté en la... Blanco Jorovic, madre mía, échale, perdiendo, perdiendo de 17. A ver qué ha pasado, porque... Jorovic se habla con el colegiado. Perdiendo de 17. No, le ha pegado un empujón a Carvajosa. Sí, 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 sí. Sí, sí. A ver, vamos a ver qué viene con el colegiado. Están luchando, lo empujan. El Bupi de Carna. Vaya, Carvajosa tira, pero el otro día... Sí, bueno. Jorge le ha empujado primero en esto, luego el otro lo ha visto, lo ha enganchado, y al final, el empujón evidente y que no venía a cuento ha sido este. Sí, no venía a cuento. Y salió ganando evidentemente el jugador español. Carvajosa. Bueno, esto, ¿sabes lo que solíamos hacer nosotros cuando tenías un día como el que ha tenido el Jorge? Que realmente, bueno, es que lleva 0 de 4 en tiros de 2, y bueno, los tiros libres sí, 6 de 7. Que decía, bueno, la estadística está a nuestro favor. Hoy no me ha metido y por estadística, si yo soy un tío del 50% y hoy he hecho el 0%, el próximo partido las tengo que meter. No siempre se cumplía, evidentemente. Bueno, más 17. Era balón en posesión para la selección española. Ahí tenemos a Rudy, Rudy jugando el balón para cabezas, Carlos Cabezas, Garvajosa, ahí jugando, Bernie, Bernie lanzamiento, y no entró, de 3. Y ahora están en la línea esta que habíamos dicho. Os anticipo que vamos a ver alguna, algún lío vamos a ver seguro. Ellos son especialistas en no saber perder. Son buenos ganadores siempre, pero te han vacilado cuando han ganado. Y eso a veces te dejaba un mal sabor de boca. Tú lo has sufrido mucho. Lo hemos sufrido todos, porque son grandes jugadores. Lo que pasa es que luego han sido desagradables. Entonces, al ser desagradables, ¿qué pasa? Que le perdías ver a un excelente jugador, lo veías con otra cara porque decías, son malos ganadores. Y luego perdiendo ya ni te cuento. Se ríe Jorge Dalbajosa ante la sartimaña de los serios. No, lo que pasa es que esto es, bueno, primero que el partido se convierte en, no hay partido. Y segundo, luego que a veces hay una jugada tonta de esta, resulta que pisas a un tío, te chocas con no sé quién. Y ya está. Oye, Rudy se ha hecho merecedor a muchos minutos, ¿eh? Está trabajando mucho, ¿eh? Jugando bien, jugando bien. Vamos a ver, por favor, por favor, por favor. Ahí tenemos el tiro libre. Edu, que te están llamando, pero me están llamando a mí. A mí también. Y a Iturriaga y a De la Cruz. Dice Edu, ¿nos oyes? Tres veces. Hola, soy Edu. Hola, soy Edu. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Sí, hombre. Balón en ataque. 77-58 en el marcador. Mar 19. Veo mucha tranquilidad ahí abajo, ¿eh? Sí, Pepu pide calma a sus hombres y cada vez que ocurre una jugada de esta, los jugadores españoles se ríen y miran al banquillo con la cara como diciendo. Son como niños. 77-58, más 19. Ahí está jugando la selección serbia. ¡Ey! Vamos a ver. Popovich. No. Lanzamiento. Vaya piedra, bueno. Vaya piedra. Cabezas. Caen los cabezas. Y en fin, con una comodidad aplastante. Sonido, Was. Los jugadores pueden estar contentos porque aparte de estar ganando. ¿Decías? Sí. Qué bien, Rubio. Qué bien. Muy bien, Rubio. Decía que esto va viento en popa y que además aquí en Saitama pues se nota que ha venido muchísima más gente a apoyar a España. Mucha gente que viene de todas partes solo para ver a este equipo que no les puede fallar seguro. 8-0-5-8. Cinco minutos para que acabe. 80-58 en el marcador. Bueno, pues van a ser... Cinco minutos largos, ¿eh? Quizás el equipo que pase con más facilidad, ¿no? Ahora te lo digo. Argentina. Ahora te lo digo. Yo creo que el partido de Argentina no se ha ido tan, ¿no? No, no, no. Ha estado ahí, bueno. Bueno, no sé, ahí con Argentina. Pues... Triple. 80-61 en el marcador. Pues mira, Argentina ha ganado de 17. Y tú haría ganado de 3 y tú haría ganado de 4. La sensación, digo, durante el partido y tal, ¿no? Pues al final, porque ha visto mucho tiempo que han estado ahí, ¿no? Ahí tenemos a Rudi. Uy, qué bien, está bien. Si la llega a meter. Si la llega a meter. Le ha quitado falta a favor de Gasol. ¿Y eso qué van a hacer? De Marc. Pedía a Pepo tranquilidad. Si podemos correr, corremos. Y si no podemos correr, hacemos los sistemas hasta el final. Tiros libres para Marc Gasol. ¿Tú crees que van a salir otra vez? A lo mejor sí, ¿no? Porque eso les gusta a Pepo, ¿no? Terminar a lo mejor con los que han empezado, ¿no? No sé. Es probable que sí lo haga. Ahora mantiene en pista garbajosa, yo creo que, como ha dicho Hitu antes, en busca de que haga sus números. Sí, sí, sí. A ver, hombre, ya sus números no los va a hacer, porque están poco lejos. Pero sí, a ver si engancha, sobre todo un par de tiros, que se vaya al vestuario con otra sensación, ¿no? Aunque insisto que ya estamos hablando, es igual a un tío más joven, pero estamos hablando de un tío ya veterano, que le habrán pasado partidos. Bien, Marc. Un picho de Merluza, de Marc Gasol. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Hay que recordar que la garbajosa es el jugador más utilizado por Pepo, aunque solo haya jugado 28 minutos por partido. Sí, pero tampoco les ha hecho falta. No. En fin, 81 paseando a Miss Daisy. Ahí estamos. Marc Gasol. Marc Gasol con el balón, lanzamiento y falta personal. Falta personal. No sé, me ha parecido palo. Tú estás ahí abajo, ¿lo has visto más claro o no? O no es palo. Yo creo que ha sido falta, sí. Sí, sí. Me ha pedido el partido español, que le decían a Marques, se la jugaran como muy bien. Lo había hecho, había el timing de defensa de salto, lo había hecho bien. Sí, sí, era bueno. Duque, por favor, infórmanos. Mañana estaremos aquí en la sexta, dando todos los octavos de final. Todos los octavos. Pero hoy descansa el lunes, ¿no? Se descansa el lunes, ¿no? Esto es, y el martes vienen los cuartos de final. Sí, sí. Y los dos cuartos de final de la parte de España. Es decir, España-Lituania. Martes, dos cuartos de final y miércoles otros dos, ¿no? Y la Argentina-Lituania. ¿Y a qué hora sería el nuestro? No se sabe todavía. Yo hablo de memoria, creo que estamos hablando de siete y media, el nuestro siete y media hora de aquí. Las horas dependen, no se sabrán, pasará como ha pasado con los octavos. Hasta que no acaben los octavos. Después llegará el orden, las televisiones, pues tienen su opinión. Y bueno, la sexta hará todo lo posible para que sea el martes a las siete y media de la tarde. Porque el otro horario, ¿cuál sería? Cuatro y media. Cuatro y media. Tres horas antes. Cuidado. Hora de aquí, ¿eh? Hablamos de aquí. Cuidado, hablamos de aquí. Ya saben que son siete horas. Sí. Siete horas más. Serían las doce y media. Nueve y media o doce y media. Nueve y media o doce y media. Nueve y media de la mañana o doce y media de la mañana. Con las doce y media, ¿eh? Con las patallitas fritas ahí, ¿no? Un poquito ahí, ¿no? Ya. Ahí, cabezas. Ahí, jugándola. Ahí se equivocó. 83-64 ya. Ahí, 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 ahí. Es el lanzamiento y canasta. Marinovich. Tener un poquito de instinto de killer, ¿no? Que tenían ellos. Porque ellos te ganaban de 18 y querían ganarte de 26. Sí, ahí ha tenido una posición de tiro que igual Manso Brough podía haber tirado. Quieren igual mover un poquito, masticar un poquito más los ataques en vez de llegar y... Ahí tenemos. Qué bien. Vaya mano, amigo. Vaya mano que tiene el amigo. Tiene buena mano. Que sí tiene buena mano. Tiene mucha clase. Eso es lo que tiene. 85-65. Estaba en el descanso con el padre de las criaturas y tienen un tercero. Sí, tiene un tercero, ¿no? Sí, sí. Me ha dicho el nombre. Adrián. Adrián, eso. Y le digo al padre, ¿qué? Este es el bueno, ¿no? Los dos primeros eran para calentar. Cuidado cabezas, canastas de cabezas. Y se reía. El 65-65. El 65-65. Bueno, no van a jugar. ¿Cuánto medirá el tercero? No sé, estaba sentado, no le he podido medir. Pero... Estaba un 80 y con 14 años la edad, vamos, prácticamente lo que me dola y me paré. Estos han llegado a 2-3 de 2-14 y el otro a 2-4. Lo normal es que siga... Que nunca se sabe si el crecimiento del 20 se para, pero vamos. Mar Gasol, ¿en cuánto están? 2-10, ¿no? No hay 2 sin 3. ¿No? ¿Ven? 2-10, Mar. Estoy mirando la chuleta. Sí, la chuleta. Creo que son 2-10. La chuleta, 2-12. 2-12. Y Pau, 2-16. Las comidas en esa casa tienen que ser un espejo. Son las alcachofas, de Sampo, y de Llovena. Tira, hombre, tira las cabezas. Ahí, ahí, ahí estaba el loro. Estaba Sol. Mar Gasol. Rudy, Rudy con el balón, jugando a la Rudy. Rudy. Ahí se le escapó. Quería hacer ahí, se le escapó. Y bueno, 87-65, viniendo la magia del básquet. Todo el tiro que estaba Sol, cabezas, y no ha tirado. Esto de ganar 3 partidos seguidos a Serbia, a Montenegro, esto... No le gustará nada. Esto, cuidado, esto no se ve todos los días, eh. Los que hemos sufrido la dictadura de aquí, de estos jugones. Yo retransmitiendo partidos y estos dos, eh, Iturreaga y Delacruz. Sufriendo. Sufriendo en la cancha, ¿no? Porque era tremendo, ¿no? Hombre, alguna vez les pillamos. Bueno, claro, pero... Alguna vez les pillamos. La limpiada, la espillamos, que fue grandiosa aquella, ¿no? Sí, aquella fue buena. Sí, aquella fue buena. Eso puso una semifinal olímpica. Eso es. 8-7-6-8 en el marcador. Ellos son los que tienen que meterla pronto. Nosotros tenemos que meterla quizá un poquito más tarde. Pero eso sí, meterla también. ¿Vale? ¿Conteremos las situaciones? Si no lo tenemos muy claro, porque podemos recibir ayuda. ¿Por qué alguien nos puede crear problemas con situaciones dos contra uno? Pues sí. El matchy leaders. Bueno, estamos a un partidito, eh. A un partidito de jugar por medallas, igualar la mejor clasificación de la historia de los mundiales, asegurar un cuarto puesto. Ahí estaban los dos, ¿no? Sí, sí. Colombia. Y jugar dos partidos por conseguir por primera vez en la historia una medalla del mundial. Yo estoy absolutamente convencido, absolutamente convencido y razonado, ¿eh? Mi convencimiento, no un convencimiento de, ojalá gane y tal, que esta es la nuestra, chicos. Yo estoy de acuerdo contigo y que no siente precedentes. Nuestra es un ciclo porque este equipo, este equipo, por tres o cuatro años mínimo. Sí, 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 pero sobre todo tenemos ahora tres años porque luego ya veremos a ver qué hace Pau, tal y cual, ya. Pero tenemos tres años prácticamente, es que este mismo equipo prácticamente se puede plantar el año que viene. O sea, los doce jugadores, que no sé yo qué cambio. Bueno, a ver, Frank Vázquez, ¿eh? Puede haber cambios, evidentemente. No, muchos. Bueno, cambios. Para, a ver, dos cambios. Dos, dos, por eso te digo que puede haber cambios. Pero la base, la base. Y de cara a China, ¿qué? Otros dos, ¿y tal? Sí, dos o tres, sí. La base del equipo, seis, siete jugadores, ¿no? Está clarísimo, está clarísimo. Claro, con lo cual empezar este trienio que esperamos que sea mágico con una medallita, pues estaría bien. Luego está el Eurobasket de Madrid. Bueno, ese es el oro. Próximo año y luego está la Olimpiada de China. Ahí tenemos canasta ahora. Y Pepu, que va jugador a jugador, solicitando por el partido. En el banquillo ahí estamos. No ha sacado, al final no ha sacado, bueno, si no ha hecho falta. Resultado totalmente engañoso, el 87-71. La superioridad ha sido la segunda parte, sobre todo, ha sido total y absoluta. Vemos ese balón jugado por parte de Sergio Rodríguez, lanzamiento de Sergio Rodríguez. Ellos pueden acercarse un poquito más. Ahí, canasta. Nos acercan un poquito más. 87-73. Pero ya está el primer objetivo cumplido. Lituania y esa palabra que tanto gusta en España, cuartos de final. Que nos ponemos todos a temblar. Los cuartos de final. Si es que ahora ya ni llegamos a los cuartos de final. Es verdad, ya hemos superado el fútbol. Es verdad, claro, hemos pasado los octavos. Cabezas, se equivocó Cabezas, galón, lanzamiento y se acaba. Tres tiros. Tres tiros. Son tres tiros. Bueno, pues van a... No, 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 o final de partido. Tira el trinito de revés. Tres. Van a maquillar, sombra aquí, sombra allí. Maquíllate, ¿no? Van a maquillar ahí un poquito el resultado. Bueno, bueno, espera, vamos a agradecerlo. ¿Cómo se llamaban los chicos estos que nos han traído el jamón y las pastas de la saca? Sí, pero un momento, con la chuleta. Que de bien nacidos ese era el chuleta. Que me dijeron que se casaban Antonio y Pili. Se casaban Antonio y Pili. Alonso y César. Y se han venido Alonso y César, amigos, y nos han dicho casi que no nos quedamos a la fe, a la boda y nos venimos para Jafán. Y nos han traído dulces de Reynosa. Sí, 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 buenísimo. Muy bien, muy bien. Y luego otro chaval nos ha dado también jamón serrano de hembra. Jamón serrano, jamón, jamón serrano. Solo piensas en el jamón serrano. Qué barbaridad. Qué barbaridad. La dama, la dama de Eche. Bueno, se acaba 87-75 más 12. La dama de Eche. La dama de Eche, señor. Vamos, 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 ahí vemos ahí el saludo, Mel. Sí, ahí están saludándose los jugadores, con los jugadores serbios. Ya estamos en cuartos de final, ya estamos en cuartos de final y esperando aquí, en la zona de Flash Interview, aquí aparecerá Pau Gasol en breve para comentarnos sus impresiones sobre este partido, sobre este partido de cuartos de final que nos enfrentará a Lituania. Bueno, pues más 12 y volvemos enseguida. Gracias.